A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación la Divina Misericordia. Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Damos hoy inicio a la novena a Jesús de la Misericordia. Y Jesús nos dijo, deseo que durante esos nueve días lleves a las almas a la fuente de mi misericordia, para que saquen fuerzas, alivio y toda gracia que necesiten para afrontar las dificultades de la vida y especialmente en la hora de la muerte. Cada día traerás a mi corazón a un grupo diferente de almas y las sumergirás en este mar de mi misericordia. Y a todas estas almas yo las introduciré en la casa de mi Padre. Cada día pedirás a mi Padre las gracias para estas almas por mi amarga pasión. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que estamos en casa, estamos en las iglesias. Hoy es un día de silencio, de oración, de reflexión. Hoy es un día para escuchar al Señor, para escucharlo a Él, para saber qué quiere Él de nosotros. Dispongamos nuestro corazón, para atender el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Amén. Falleciste, Jesús, pero el manantial de la vida brotó para las almas y se abrió el océano de tu infinita misericordia para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia de Dios, envuelve el mundo entero y viértete sobre nosotros. Amén. Amén. En esta novena, en estos nueve días, pedimos por la salud mundial, por todos los enfermos, pedimos por el Papa, por los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y para que hayan muchas vocaciones sacerdotales, por todas las almas benditas, las más olvidadas, por las que están partiendo en estos momentos al encuentro del Señor, por la paz de Venezuela y del mundo entero, por la defensa de la familia, la vida no al aborto y a la eutanasia, por Radio Natividad, quienes crearon esta gran emisora para el Señor, para que Él los inunde en el océano de su misericordia, para que los ilumine en sus proyectos, por todos sus trabajadores y servidores y por todas las intenciones que ustedes, que están allí en silencio, en sintonía de Radio Natividad y todos ustedes que están aquí en casa de oración, pidiéndole al Señor que los inunde en su océano de su misericordia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Oh sangre y agua que brotaron del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros. Jesús, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero y líbranos de todo mal. Amén. 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 Confiamos en ti. Misericordia divina en llamarnos a la santa fe. Confiamos en ti. Misericordia divina en la conversión de los pecadores. Confiamos en ti. Misericordia divina en la santificación de los justos. Confiamos en ti. Misericordia divina en el perfeccionamiento de los piadosos. Confiamos en ti. Misericordia divina fuente para los enfermos y los que sufren. Confiamos en ti. Misericordia divina consuelo para los corazones angustiados. Confiamos en ti. Misericordia divina esperanza de las almas desesperadas. Confiamos en ti. Misericordia divina que acompaña a todos siempre y en todas partes. Confiamos en ti. Misericordia divina que nos adelanta con gracias. Confiamos en ti. Misericordia divina paz de los agonizantes. Confiamos en ti. Misericordia divina gozo celestial de las almas salvadas. Confiamos en ti. Misericordia divina frescor y alivio para las almas del purgatorio. Confiamos en ti. Misericordia divina corona de todos los santos. Confiamos en ti. Misericordia divina inagotable fuente de milagros. Confiamos en ti. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas, que ofreces misericordiosamente por nosotros en cada santa misa. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que por la insondable misericordia quitas nuestros pecados. Ten piedad y misericordia de nosotros. Dios eterno cuya misericordia es infinita y en quien los tesoros de compasión son inagotables. Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia. En fin de que todos los momentos difíciles ni desesperemos ni nos deselantemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén. Primer día de la novena. Hoy tráeme a toda la humanidad y en particular a todos los pecadores. Amén.